Estamos a instantes nada más de arrancar un apasionante partido Los hinchas que no paran de saltar en la tribuna A no levantarse de ese lugar en el que se encuentran Esto está a punto de arrancar Saludos a todos desde el Orange Pelodrome Recinto que hoy nos recibe con el mejor de los cielos Para ver un partidazo Es el partido de la fecha seguro Con Mario Alberto Kempis, Fernando Palomo El evento que hoy nos convoca promete Será magnífico sin dudas Y acá estamos con Fernando Le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten Y después nos vamos a lanzar Mateo Kovacic Y al final de la número 14 Iván Perisic Acá les presentamos a la formación del equipo Si no lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1 No es convencional, es la realidad No sé si va a defenderse o va a atacar más Y esta es la formación del segundo equipo del 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 equipo tiempo para el partido de hoy. Así como lo vemos, un muro defensivo, ¿no? Cinco jugadores atrás, doce en la mitad del campo y tres paredes a buscar arriba lo que les permite el partido. ¡Ya se mueve el balón y ya lo saben! ¡No! La referiré a la falta, pero deja jugar. Sí, señor. Quiere un juego activo. Me parece perfecto. Luka Modric. Interesante la pelota. Kramaric. Lukita Modric. ¡Y ahí está! Este rebate que no lleva nada de peligro. Hoy, Mario, nos fijaremos y mucho en lo que deja en la mitad de la cancha Luka Modric. Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. ¡Qué bien que maneja la pelota! Hay equipos que suelen aprovechar esta jugada. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. El corner que cubra Modric hasta el corazón del área. ¡Loto ha quedado bien y no hay peligro! ¡Más vista, querida! ¡Qué reflejo que demostró el atero! ¡Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar el gol! Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Iván Perisic firme controlando. Ahí nomás, la deja seguir, la referí. Se ve el balón por el fondo del campo. ¡Corner! Servicio al centro del área gracias a Modric. ¡Mira, ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa! ¡Gol tapado! ¡Se aleja el peligro! ¡Gol! Todo momento bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello. Y hay que felicitarlo. Mirá que hay que saber pegarle bien a la pelota, darle dirección y potencia a ese cabezazo. Entretenido hasta ahora, aún así lo estamos. ¡Gol! 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 Marco Olivaia. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. ¡Lukita Modric! ¡Como Chips! ¡Sayo Iberos, son las manos! ¡Pelonta que va la área con ganas! ¡Este mal rechazo que está complicando todo! ¡Ahí nomás se alejó el peligro! ¡Logra recuperar muy bien el balón! ¡Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena! ¡Modric! ¡Pérez y se lo va a marcar! ¡Gol! ¡Salió aún más fácil que la tabla del uno! ¡Sin furtiro! ¡Este sí que tuvo tiempo para todo, hasta para tomarse un cafecito con un pistochito! ¡Le dejaron todo el espacio libre! ¡Hizo lo que quiso! ¡Y más cómodo que este gol creo que no va a ser nunca más en su vida! ¡Y con esto la pizarra 2 a 0! ¡Gran movimiento ahí para quitarla! ¡Belota para Guardiol! ¡Así nomás! ¡No sacan la pelota de ese lugar para inquietar al rival! ¡Díganle a Mavá que en dos minutos están ahí cenando con ella! ¡Luka Modric! ¡Kramaric! ¡De nuevo recibiendo a Modric! ¡Buen rechazo tras el cintro! ¡Señoras y señores, ya ha terminado la primera parte! ¡Por lo que hemos visto hasta ahora parece que es una de las figuras del partido! ¡Y cómo podía ser que no! ¡Tantas veces que lo ha intentado! ¡Tantas veces que ha presionado a la defensa! ¡Tan molesto que es este delantero! ¡Al final lo ha conseguido! ¡Marcó un gol! ¡Pero es por tanta insistencia! ¡Comienza ya la segunda parte del partido! ¡Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio! ¡Marcílo Brozovitz! ¡Bornasusa! ¡Con la pelota en Kovacic! ¡Ha recuperado la bocha! ¡Ay, ley de la ventaja! ¡Ese es Modric! ¡Ahí la tiene Sosa! ¡Berisic! ¡Mateo Kovacic! ¡Prepare la garganta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esto me parece ya irremontable! ¡Y otra vez nos vuelve a asomprender este jugador! ¡Marcando muy cerquita el arco! ¡Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular! ¡Se alejan cada vez más! ¡3 a 0 de momento! ¡Gol! 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 ¡Luka Modric! ¡Ahí está moviéndose Modric con opciones! ¡Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Gol! 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 Borna Sousa. La tiene Perisic. Ahí nomás se cortó el ataque. Luquita Madrid. Perisic lo va a marcar. Un quite maravilloso para alejar el peligro. En diez minutos se termina todo. Está intentando por el costado. Bien defendido ese cintro. Nikola Vlasic. Perisic lo va a marcar. 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 Les están pegando un paseo sobre el final. Ojo que no le pueden sacar el balón de encima. Adiós le dijo el defensor. Le están sumando un minuto al partido. Rápido como un lince lo arquero. Y eso es todo lo que se va a jugar hoy. Tiempo cumplido. Victoria para los locales. Y la verdad es que nos han sorprendido Fernando. Jugaron un partidazo. El rival no supo cómo defenderse. Vamos. Que lo pasaron por encima. Ha cerrado hoy una muy buena actuación. Creo que ha sido de los puntos más altos de su equipo. Le salió redondito el partido hoy, Fernando. El equipo ganó. Y al final pudo anotar un gol. El equipo ganó. Y al final pudo anotar un grupo. La segunda pudo anotar. El equipo ganó. Velegarios. Un plato. Y al final pudo anotar un par saniftsí. Gracias por ver el video.